Los ganadores son... Nación 321 Moto Millenial Música Le dijimos a... En el 2016 teníamos un sueño, que era decirle a México que los millennials iban a transformar a este país. Nadie nos creía hasta que ustedes lo confirmaron y lo confirman todos los días. El equipo de Nación 321 que está aquí y que está también en la redacción trabajando para todos ustedes les agradece mucho todo este apoyo porque al final del día de lo que se trata es de que ustedes se informen, se diviertan con nosotros y Tania tiene algo que decirles. Por supuesto ustedes tienen el cambio en este país vamos todos, ¿vale? Gracias y salud ¡Salud y nos vemos en la fiesta!